Síndico Municipal, damos inicio a la sesión, siendo las 10 horas con 12 minutos del día lunes 25 de abril del año 2022, le damos la más cordial bienvenida a los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos como coordinadora de los trabajos y a la Comisión de Reglamentos, Juntos, Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa como coadyuvante en términos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de la sesión de ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del córum legal, le solicito al secretario técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia. Claro que sí, con su permiso. Como lo indica, Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasarle a usted la asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Síndico Municipal, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes seis regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recepcionó por parte de la presidencia de esta comisión, oficio suscrito por el Presidente Municipal, mediante el cual solicita se justifique su asistencia, toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas inherentes al cargo. Encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edificios antes mencionadas, se procede a declarar que existe con un legal, dando inicio formal y validez a esta sesión ordinaria, tal como lo señalan el artículo 51 y 58 del reglamento en materia antes citado. Asimismo, en votación económica les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del Presidente Municipal por así haberlo ordenado. Le pido, secretaria, discutirme con la orden del día. Claro que sí. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, por eso voy a dar la respuesta de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del coro. Segundo, lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso, aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Cuarto, lectura, discusión y en su caso, aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Inciso A, proyecto de dictamen de comisión del turno número 182 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto, se autorice que la Jefatura de Patrimonio Municipal adquiera el nivel de dirección. Inciso B, proyecto de dictamen de comisión del turno a comisión número 204 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto, se autorice entregar en donación o como dato, diversos muebles, vehículos, propiedad municipal a los municipios de Tuxpan y Talpa de Allende, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y exigencias legales aplicables, acorde a la reglamentación de este municipio. Punto 5, asuntos generales. Sexto y último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente a reunión de trabajo. En relación a la orden del día propuesta por la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Le solicito que si no hay comentarios, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. ¿Aprobado? Continúe con la orden del día. Claro que sí. Como lo instruye la presidenta, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas de las sesiones anteriores. En este punto les comento, compañeros regidores, que la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, en virtud de que como con anticipación se les vendió el proyecto del acta de fecha 15 y 22 de marzo del año 2022, me permito proponerse omita la lectura y le solicito a quien esté a favor de su aprobación, y lo manifieste levantando su mano. Aprobado. ¿Continúe con la orden del día? Claro que sí. El cuarto punto del orden del día es la lectura y discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Inciso A. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 182 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto, se autoriza que la lectura del patrimonio municipal adquiera el nivel de dirección. Inciso A. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 204 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto, se autoriza entregar en donación o como dato diversos muebles propiedad municipal a los municipios de Tuxpan y Talpa de Allende, siempre y cuando cumplan con los requisitos y exigencias legales aplicables, acorde a la reglamentación de este municipio. Bien, compañeros, en relación al punto de acuerdo número 182 que nos lleva a trabajar de manera conjunta, les pregunto si tienen alguna observación que realizar. ¿No? Bien. Les solicito a la secretaria técnica de lectura. ¿No? 182 es el director. Ajá. Nada más solicitarles que también hagan la multiplicación en la plantilla. No sé si ya lo tienen contemplado. Sí, posteriormente se va a llevar a cabo una reunión de trabajo para todas las adecuaciones y todos los que se han venido aprobando y aprobando durante el trastorno de la administración, como fue lo de los elementos de seguridad pública, los nombramientos que se han venido autorizando, se haga una adecuación de manera general a la plantilla laboral, que será en otra sesión. Gracias. Bien. Gracias, Rubén. Lo someto a su consideración. Si tienen bien, levantar su mano para aprobarlo. Aprobado. Bueno, siendo así, le agradezco su presencia a los compañeros regidores de la Comisión de Reglamentos y los de Hacienda, continuamos con la pregunta. Gracias, regidor. Permiso. Gracias. 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 Sí, 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 está adelante. Gracias. 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 Ahora bien, respecto al segundo punto, es el proyecto de dictamen de la Comisión por turno número 204, que tiene por objeto, se autoriza la entrega de donación o comodato de diversos muebles, que son dos vehículos, propiedad municipal, al municipio de Tuxpan y Talpa de Allende. Secretaria, le pido de lectura a los puntos, por favor. Claro que sí. Como punto primero, es procedente de declarar como bienes del dominio privado los bienes muebles que a continuación se señalan y corresponden a, al Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, el automotor que se describe a continuación. Viene la descripción con las placas, número económico, marca, descripción, modelo y número de cien. Asimismo, al Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, no, el segundo es para Talpa de Allende, el automotor que se describe a continuación. Viene la descripción, las placas, número económico, marca, descripción, modelo y número de cien. Como punto segundo, se autoriza celebrar contrato de comodato con los ayuntamientos constitucionales de Tuxpan y Talpa de Allende del Estado de Jalisco respecto de dos vehículos de operación municipal para el servicio de muchos municipios con una vigencia de 25 años. Tercero, notifíquese del presente acuerdo a la licenciada Claudia Gil Montes, presidenta municipal de Tuxpan, Jalisco, asimismo a la doctora Patricia Sánchez Moro, presidenta municipal de Talpa de Allende, Jalisco, para su conocimiento y efectos que procedan a suscribir el contrato de comodato derivado del presente acuerdo. Cuarto, notifíquese este acuerdo a la dirección jurídica para efecto de que procedan a elaborar los respectivos contratos de comodato a la licenciada de patrimonio para efectos legales correspondientes. Quinto, se faculta a los ciudadanos, presidente municipal, asimismo municipal y a la secretaria general del ayuntamiento para que suscriban la documentación necesaria para cumplimentar el presente acuerdo. Les cuento. Le pregunto a compañeros si tiene alguna observación que realiza. Yo tengo algunas observaciones. Primero, no especifica en el dictamen claramente para qué necesitamos vehículos, cuál es el fin, perdón, en lo que estamos solicitando. La otra, en qué estado se encuentran los vehículos actualmente en el ayuntamiento. y hablaban que eran dos camionetas 2019. ¿Qué es, ahorita, para qué se están utilizando y en qué estado están? O sea, sí quisiera saber yo, digo, creo que nosotros estamos arrendando vehículos. La verdad es que me llama la atención que se quieran entregar en comodato cuando nosotros necesitamos aquí también en el municipio por las diferentes necesidades que tenemos. digo, creo que la verdad yo no lo veo viable como tal y sí quisiera saber para qué se necesita efectivamente ahorita qué trabajo, qué es lo que está haciendo, en dónde están estos dos vehículos y qué servicio le estamos dando. Bueno, son dos vehículos que fueron patrullas y que están en el taller municipal por el desuso que tienen y que lo que implica de reparaciones y funcionamiento y ponerlas a funcionar, eso lo podrían hacer estos municipios a quienes se les van a entregar y es un convenio de colaboración con los municipios que de alguna manera se encuentran en una situación económica un poquito más necesitados que nosotros y que están pidiendo la colaboración ellos al municipio de Tonalá para poder entregarlos para su funcionamiento de manera administrativa. Pero si nosotros pudiéramos arreglar esas patrullas, también pudieran quedar para beneficio, porque es quitarle patrimonio al municipio de Tonalá teniendo también nosotros tanta necesidad en todos los servicios, incluso también en el tema de seguridad y todo, digo, estamos arrendando nosotros patrullas como para sabemos, no nada más en esos dos municipios, hay muchos municipios que tienen falta de recursos económicos, pero creo que nosotros es nuestra responsabilidad velar por los intereses de los tonaltecas, entonces a mí sí la verdad es que yo no estoy de acuerdo en que se entreguen estos vehículos en comodato y sí me llama la atención, incluso viendo, estaba viendo y más bien viendo yo, son dos municipios, tanto Talpa como Tuxpan, que no sé si sea un compromiso del presidente municipal porque son gobernados por Fuente de Morena, del partido de ustedes, entonces no sé cuál sea, sin más bien un compromiso personal y no un compromiso con la ciudadanía, digo, la verdad es que ahí sí me, la verdad a mí me brinca, yo no estoy de acuerdo en que se entreguen estos vehículos en comodato, sí que se les dé el servicio, se arreglen aquí en el municipio y luego dicen a 25 años, si están inservibles, entonces al contrario, les vamos a dar un problema a los municipios, entonces yo creo que eso es mi punto de vista. Gracias, regidora. Son los acuerdos de colaboración entre municipios. ¿Algún otro interés? Bueno, pues se pone en consideración con su votación, si tienen a bien aprobarlo, levantemos su mano, por favor. Aprobar. Yo a la negativa. Ah, este, se niega con la parte de la regidora oficial. O sea, un voto en contra. Un voto en contra. Tres a favor y voto en contra. ¿Cinco lo dice? El punto cinco. Continúo con la orden del día. El punto cinco de los del día son asuntos generales. Le pregunto a mis compañeros si tienen algún punto que observar en el semestre, asuntos varios. En el, en el, en el, lo que viene siendo los vehículos que van a proceder a desechar el ayuntamiento, que ya se habían aprobado hoy por una cuestión política de la Fiscalía, de una denuncia por el incendio que tuvieron. Este, no se ha podido aprobar esta situación. Y, en este asunto valio, la denuncia no se ha quitado, pero sí podemos especificar que la denuncia fue por los vehículos que fueron quemados, no por los que realmente no sufrieron daño. Esos no fueron denunciados. Podemos separar en dos partes esta iniciativa, para que los que no sufrieron daño puedan ser ya retirados del patrimonio municipal. Y los que sufrieron daño, se esperara que se cancele esa querella correspondiente por parte de la admisión pasada en el ayuntamiento para poder hacer lo mismo. Ese es el descuento. ¿Sería entonces el dictaminarlo para la próxima sesión? Pues, la mitad ahorita y en esta sesión que viene, y en la siguiente ya los que realmente ya se les haya quitado la dimensión. ¿Para ir más o menos así? Sí, yo coincido, como lo comente el regidor, si el tema, de manera, nos puede ayudar para desinformar parcialmente una cantidad de vehículos que ya estemos en condiciones de hacerlo, y los que están pendientes, sobre todo por los desinestrados, por lo que nos dicen que la Fiscalía, pues ya una vez que nos determine la Fiscalía, podamos estar en condiciones de poder desincorporarnos. Yo creo que es viable toda vez que los vehículos inservibles, bueno, nos están ocupando un espacio, un espacio que bien no podremos utilizar para otra cosa, o incluso para poder ordenar más bienes en ese espacio que se están ocupando los vehículos, y poder darle para adelante con el documento. Y eso es lo que podemos hacer en todo caso. Bien, entonces sería, ahorita, levantar un acta donde se pueda dictaminar que los vehículos que están sujetos a la carpeta de investigación queden pendientes y aprobar para que ya suba la siguiente sesión, como los que no están dentro de la carpeta de investigación. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Se pone su consideración? Si están aprobados, a favor, pues levanten su mano. Aprobado. ¿Algún otro punto? ¿Los asuntos, Maris? Adelante. Regenera, si me permiten, nada más saber, pasé el otro día por el área que se iba a dar ya para lo del Banco del Bienestar Rey, el área de protección civil y bomberos. Entonces, ese movimiento de tierra que tiene un costado donde están las personas que se dediquen a la madera, ¿es para eso precisamente ese es el espacio? Se está habilitando. Lo que ellos nos pidieron es que el terreno esté a nivel de calle. Ok. Entonces, está habilitando el espacio para que esté precisamente como lo están solicitando. Nada más, si te fijas, en la parte de atrás está todavía un decibel muy alto. Y en eso están haciendo adecuaciones los de servicios generales. Entonces, en relación a las personas que están a un lado de las madererías, se les pidió que se recorrieran o buscaran otro espacio porque esa es zona federal. Entonces, también no hemos podido empezar con los trabajos por esa situación. Pero ya, si se fijaron, ahí están ya maderas, materiales y demás para empezar con los trabajos ya del Banco del Bienestar. Ok. Eso ya tomaron ellos posesión y ya se están realizando los trabajos. Ok. Gracias. ¿Algún otro asunto? Yo no. Bueno. ¿Continúe con la orden del día? Claro que sí. El sexto punto de la orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierra de la presente reunión de trabajo. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en la orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta cita para la próxima reunión de trabajo. No habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la presente sesión conjunta de trabajos de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, siendo las 10 horas con 29 minutos del día 25 de abril del año 2022. Gracias compañero. Gracias. 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 No. Síndico, con favorito. Quique. Gracias. Gracias. Para que nos separen la relación de los que están en la denuncia. Y los que no están en la nada más, en vez de que sean por ejemplo, eso es un, por decir, un número 70, un número 50. Que separen en el acuerdo de los que fueron quienes ya siniestrados. Los que están sujetos a la tarjeta de investigación. ¿Qué trae usted? ¿Qué trae usted? ¿Qué trae usted? ¿Qué trae usted? Son las cuartas. ¿Qué trae usted? ¿Qué trae usted? Sí, a las dos, porque a la una tengo yo a la otra con Karen. ¿Tenemos con Karen? Sí, con Karen. A la una. A la una también. Y a las dos con... Y ahorita ya de aquí para adelante. Nada. No, espérate que lleguen las lluvias, vamos a asesinar cada... Tienes un arma. A ver todos los amantes. Urgentes, ¿verdad? Sí. Extraordinarias. Oigan, la de... ¿En la esquina? ¿En la esquina? ¿Qué pasa con lo de pensiones? Porque esa colonia es el problema. A ver si metemos en esa máquina que se trace la salida. No importa que no se haga todavía la foto, pero que nos permita pensarnos en dar la salida, ¿no? Sí. ¿Cuándo vamos mañana? Sí, si quiere. ¿Qué pasa con la oficina? Nada más dos meses para pasar el otro día también. Sí, sí, sí lo voy a ir. Voy a estar hasta las doce y media. Ah, no, yo creo que... Hoy voy por mi hija a la escuela y regreso a las... No, ya no regreso porque no voy a ir ahí a... Hay gente con la federal de Santa Marta, como es que no tiene nada más. No, ahorita hay nada más. Sí, también, ¿sí, edad? Sí. Yo tengo unas, son tres. Sí, sí. Son dos altas. Sí, sí, sí. Sí, sí, también. ¿No? No, Wyn. ¿Cómo están? Sí, sabe, cariño. Y él también. Y va a ser niño, regido. Va a ser niño. Pues felicidades. Que sale el polvo azul, dije... No, yo no sabía. ¿No sabía? ¿De las opuestas? Ah, yo le dije que iba a ser niño. Hay mujer que no le dé a ver dónde salió. No sabía. No sabía. Ya, ya está. ¿Está no teniendo muchos niños? Sí, yo estaba... Pues yo tenía... Querer niña. Querer niña. Es que las mujeres a mí no venían. ¿Son qué? ¿No venían. Esos cabrones que tengo, son hijos de la chingada. Me mandan la chingada a veces. Y ellas no. Decía mi papá cuando... No, mi niña no. Mi papá decía... No, tengo... Continuó con las palabras. Pero decía, tengo tres cabrones y con una tengo suficiente. Ah, ¿entigo? No, mis hijas son... Estábamos en la Ciudad de México cuando llegó el top lord del 85. Y yo andaba en patines y en una bicicleta. Al mismo tiempo arriba y vagando la loma ahí del colegio militar. Y decía, no puedo creer, no puedo creer que es que es así. No me hallaban. Y ya cuando me encontré, me dijo, tengo tres cabrones y con ninguno. Es contigo. De mis tres hermanos. Todos estaban en mi casa. No me olvidé. Gracias. Yo tengo cinco hijas y la verdad no, ninguna me da problemas. Y los dos cabrones que... ¿Le falta alquino? No le sobe bien. No le sobe bien. Vienen mojones y... Ya nada más les cambia la voz de hombre y ya. Ya nada más les cambia la voz de hombre y ya. Y ellas no, fíjate. Mi hija todavía la que tiene 24 años. Toda me visita y me habla. Y se acuerdan que existo. Más cuando ocupan la niña. Es un mal ame. Se me enfermó la niña, no traigo dinero. Ya nada más ves que llega a lo largo de... Dinero. Se me enfermó la niña. ¿Son todos los dos? Sí. ¿Tú ya está? No me falta el... Ahorita salta un perro de ser papá. Sí, igual de tres hombres. Si quieren, a mí se impresta. Gracias. Permite, gracias. Es un préstamo que nunca le dices. Prétamo del gobierno. A fondo perdido. Es cierto. Que les no, nunca. Aunque se mantenga el gobierno. Ellas son las que no me dan la tapana. Al contrario, daban. Si te ofrece algo, papá. ¿Y los otros, papá? ¿No tienes? Gracias. Gracias. Gracias.